Hola, hola, bienvenidos. Hoy es una de mis fiestas favoritas y los quise saludar desde aquí. Vamos a ver si se empieza a conectar la gente. Happy Halloween a todos. Yo ya estoy esperando que vengan niños, pero aquí nunca vienen. Voy a dormir un poquito más a ver si vienen. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pónganme ahí algún muñequito. Un muñequito de Halloween si a ustedes les gusta esta fecha el día de hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo corriendo, como siempre. Ya veo gente conectada. Ya me voy a meter porque si no se me va. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Ando de Mary Poppins, pero me siento más mesera que otra cosa. ¿Cómo están? Bienvenidos. Happy Halloween. Soy muy feliz el día de hoy. Amo Halloween. ¿Cómo están? Ando corriendo, estoy sudando, acomodando, decorando. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer papel picado. Lo vamos a hacer como la semana pasada con papel cartulina. Y si nos da tiempo, hacemos con papel china. Lo que llamamos acá en Estados Unidos tissue paper. ¿Me gusta tu sombrero? Gracias. Lo hice yo antes de irme a la fiesta la semana pasada. No sé si vieron mi post. Lo subí hoy. Pero ando corriendo. Pero los quería saludar disfrazada. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Quién sí se disfrazó? Pónganme ahí quién sí se disfrazó. ¿Quién va a ir con sus bendiciones por dulces? Yo no tengo niños, así que no tengo con quién pedir dulces. ¿Cómo están? Susy y Vanessa, bienvenidos, bienvenidos. Yo moriéndome del calor. Déjenme pongo el aire porque se me hace que está apagado y tengo mucho calor. ¡Ay, Dios! ¡Ya! ¡Ay, Dios! Dios mío, ando corriendo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí hace mucho frío. Te presto los míos. Nosotros nos festejamos el día de Halloween. ¡Ay, Lupita! Yo sí soy súper fan de Halloween. Amo Halloween. Pero bueno. Ya me quito esto quedando como loca sudando. Vamos a hacer papel picado. Saqué las imágenes de YouTube, de Google, como siempre. Por cierto, bienvenidos a la gente de YouTube. Los que están viendo este video, el día de hoy está en vivo. Estamos en TikTok, en vivo. Y lo vamos a subir a YouTube. Sonia, una pregunta con el teco. ¿Solamente puedo imprimir para hacer camisas? Sí. Sí puedes, Ariana. Nada más necesitas un papel especial que se llama... Un vinil que se llama... Si, 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 si print. Ay, ando corriendo. Este. Y con ese puedes imprimir con tinta con solvent y te queda muy, muy bien. Entonces, déjenme ver porque se me hace que no me mandé a mí misma la imagen que vamos a hacer el día de hoy. De nada, con gusto, con gusto. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Sí, es el color Easy Print. Exacto. Este lo pueden comprar. Yo lo compro en rollo grande. Este... En una... De hecho, estoy haciendo... Acabo de hacer una como tipo partnership o colaboración con una empresa que se llama, este... Heat Press Nation o algo así. Y me van a dar tal vez, este... Tal vez me den, no sé si cupones. Pero me van a dar un... Sí, como que un número para que ustedes se... Se... Lo compren por ahí. ¿Lo subiste al grupo de Facebook? Sí. ¿Cuándo vas a hacer la imagen de Grinch? Yo creo que la otra semana roció. Hacemos a un Grinch. Hola, Alicia. Hola, hola a todos. Ay, Dios mío. Los que no se conectaron en puntito, se perdieron de mi... De mi decoración de afuera de la casa. Pero ando corriendo. Miren, vamos a hacer... Yo le puse papel picado SVG. Y ahí les van a salir varios. Si supieran que tengo el tiradero del viernes, sigo todavía con el mismo tiradero del viernes y no lo he podido recoger. Eres muy... Es muy bonita tu casa por fuera. Gracias. A ver si se los subo por Instagram. Les voy a subir un videíto. Entonces, todos los que les subí son estos. Miren, les subí este, les subí este. Me parece que este. Son gratis. Son imágenes ya hechas. Y solo las vamos a cortar. Para la gente que no ubica bien esta fecha, nosotros hacemos para Día de Muertos una ofrenda. Entonces, por ejemplo, obviamente hoy estamos con Halloween, ¿verdad? Y yo ando muy feliz. Pero nosotros también, en la tradición mexicana, ponemos la ofrenda el día de hoy. De hecho, yo la pongo el día de hoy. Entonces, vamos a hacer papel picado. Para la gente que no conoce qué es el papel picado, es un papel de un material bien delgadito que es como para adornar, como si fueran unas banderitas. Lo vamos a cortar en cartulina, pero en realidad se corta con papel tissue, con bien delgadito, con papel china, se llama en México. Yo paso por tu casa y me desmayo. Si está, está para que le dé a alguien algo. Porque me encantó que tenemos la coladera allá afuerita. Entonces, se me encantó esa idea de poner algo así para Halloween. Entonces, déjenme guardar estas imágenes. Ya saben que yo siempre las busco como SVG en Google y las voy bajando, las voy copiando. Por ejemplo, estas que son de Vector Stock, que inclusive dice Free Vector, las pueden usar sin ningún problema. Entonces, las voy a ir guardando. Yo ya se las subí a ustedes. Las vamos a cortar. Nada más quiero ver que vean cómo se hacen. Y porque, de hecho, estas las cortamos el viernes. La gente que se quedó a live, vimos este. La navaja que yo utilizo. Mucha gente usa la Deep Cut, la negra. Yo uso de las chinas, pero me fijo que esté bien, que no tenga ningún problema. Por ejemplo, me estaba cortando al final mal y fue porque estaba atorado algo de la cartulina. Entonces, miren, aquí ya no me estuvo cortando. Miren, aquí ya no me cortó bien. Me lo perdí. Ahorita les enseño. Al ratito salimos y les enseño. Happy Halloween, Cintia. Una pregunta, ando buscando el color piel en Tegra, pero no lo encuentro para planchar. Para planchar, déjame te investigo, Alicia. ¿Cómo se llama? Porque se llama Apricot, el que se pega, el permanente, pero no el de planchar. Hola, Ellen, Renata, bienvenidos, bienvenidos. Hoy fue Halloween para las cuentas de Instagram. Hola, Sandy, el Tissue Paper no se pega al mat. Sí, de hecho, yo no hago papel picado con Tissue Paper o con papel china porque no tengo la máquina, la Maker. Si ustedes tuvieran la Maker, sí podrían cortar porque es un rodillo redondo, el que es como para tela. Entonces, yo les voy a enseñar con tijeras. Para la gente que quiera hacerla con papel china, como va, delgadito, es con tijeras. Y los que quisieran hacerlo en el mat, pónganlo en el verde, en el más ligerito, en el azul, de hecho. En el mata azul, que es bien ligerito. ¿Tú haces print and cut? Sí, Jenny, yo también hago print and cut. Buen día, Mari, Anguizaca, Blue Jay. Yo uso la negra Happy Halloween. Happy Halloween a los que sí celebran. Disfrutaré un fin de semana. ¿Disfrutaré? ¿Disfrutaste tu fin de semana? Sí, me la pasé increíble. Ya les subí un par de videítos, sobre todo a Instagram, de cómo me fue. Estoy bajando unas imágenes para... Oigan, puse yo la Mary Poppins de fondo, pero está muy fuerte. Siento que estoy gritando. Pero no encuentro el control, porque yo hago tiradero cada cinco segundos. Ay, Dios mío. Aquí está, aquí está, aquí está. Ya, y voy, ya, y voy a agarrar una barrita que me muero del hambre. Y voy a agarrar una barrita que me muero del hambre. Listo, perdónenme. Fui a agarrar unos snacks. Qué padre que ir a Disney Florida, ojalá primero. Sí, está bien lindo acá en Florida. Yo estuve todo el fin de semana ya con mi mejor amigo y la pasamos muy bien. Muy, muy bien. Hola, Salvador. ¿Cómo estás? Ya no viste mi decoración de allá afuera. Yo tengo Maker, pero uso mats. ¿Usas mats o no usas mats? Hoy vamos a hacer papel picado, Blue Jay. Hola, Lola. Quisiera saber si me puedes dar clases privadas. Sí, claro que sí, Jenny. Si tienes Instagram y me puedes escribir, muchísimo más fácil encontrarnos. Si no tienes Instagram, dime para que te diga cómo más me puedes encontrar. Hoy vamos a hacer papel picado con cartulina. Nada más les voy a enseñar cómo limpiar la imagen, que es bien, bien, bien sencillo. La vamos a cortar y espero apurarme mucho para que me dé tiempo a hacerlo con papel tishu, con papel china, que mucha gente me lo pidió con papel china y con tijeras. O sea, nada más necesitarían el papel china o el papel tishu, que es el que se le pone a los regalos y tijeras. Si tienes, Jenny, inscríbeme por Instagram y nos ponemos de acuerdo. Si quieres, mañana mismo tengo espacio un par de horas para la clase y si no, el miércoles. Tengo clases esta semana, tengo libre. Hola, Sonia, gracias. Hola, qué linda. Hola, Sonia, Tim Aguacate. Bienvenidos. Happy Halloween, los que sí celebran. Buenas tardes. Esta semana voy a enseñar cómo hacer tags. Sí, sí, Rosa. Vamos a hacer tags como de regalo para Thanksgiving, que también las pueden usar también como para Navidad. O sea, vamos a hacer como etiquetas como para regalar. Yo no te con papel china no lo alegre. Ahorita hacemos un ejemplo rápido, Mesli. Entonces, las imágenes yo ya se las subía a Facebook. Los que no están en Facebook, no se preocupen, pueden buscarlo como papel picado SVG. Y ahí yo ya agarré algunos. No quiero agarrar algunos que estén como tan detallados. Nada más les quiero hacer el ejemplo. Yo tengo bastante papel chin picado comprado. El año pasado no tenía Black Cricut en estas épocas y entonces lo tuve que comprar. Entonces, tengo mucho papel y no quiero hacer mucho papel picado, pero sí quiero enseñarles cómo lo hago. Entonces, ustedes le ponen SVG y lo buscan en Google y bajan la imagen. La imagen que ustedes quieran. Miren, esta está bonita. Y estas, de hecho, ya están limpias. Si pueden por ahí ver, dice Skull Pink Papel Picado P&G Design for T-shirts. En un live me dijo que Don Aguacate lo pusiste en un cuadro. ¡Todavía no! No, ya tengo el cuadrito, pero no he puesto el aguacate en un cuadro. El papel china se puede cortar en la Cricut. Sí, en el mat verde, el azul. En el mat azul, que es el light grip, el más ligerito, y con una maker, con una maker, con las que tienen el rodillito. Papel picado es algo que utilizamos en México. No estoy segura. Alguien más de Latinoamérica, díganme si ustedes lo hacen. Yo sé que lo hacemos en México, pero no quiero darles un mal dato, pero sí, lo usamos nosotros, por ejemplo, para decorar en el Día de la Independencia de México, para el Día de Muertos, que va a ser el primero y el dos de noviembre. Bueno, el dos de noviembre es Día de Muertos y nosotros ponemos la ofrenda. Entonces, el papel picado se llama picado porque la manera en la que lo hacían antes se cortaba con unas máquinas que como que picaban, como si lo picaran con una navaja. Entonces, se llama papel picado porque lo cortamos y tiene muchas figuritas. Es un papel como el papel tissue. De hecho, déjenme les enseño. El original es de papel tissue. De papel china. Papel de china, le decimos en México. El que compramos para poner en los regalos. Como este papel. Papel tissue. Con ese se hace, pero también lo podemos hacer de cartulina como este que yo tengo aquí para decorar. Para decorar, por lo general, no sé, una ofrenda o el Día de la Independencia. Ya te mandé mensajes. Ok, Jenny, te contesto en cuanto salga de live. Se corta con cuchilla. Se corta con la cuchilla redonda, pero hoy lo vamos a hacer con cartulina. Hoy va a ser cartulina gruesa. En Colombia, papel picado es picar papel en tiradas. Sí, claro. Cada país tiene como su término. Mi esposo tiene esos como pinceles. Yo he mirado que también lo hacen con plástico. Ah, claro. Hay gente que lo hace con plástico. Hay gente que lo hace con tela de fieltro. Hay gente que lo hace con foamy. O sea, se puede hacer de muchas maneras. Pero el original es así. Es más, les voy a traer uno comprado. Les voy a enseñar uno comprado. Ni me acuerdo si lo compré en Amazon o no. Miren, es este. De hecho, lo que sí lo compré en Amazon. Así tiene que ser el papel picado, miren. Yo creo que lo compré en Amazon. Pero así es, miren. Este es un papel como papel picado original. Pero puede ser de plástico, puede ser de foamy, puede ser de tela, puede ser de cartulina. Hoy lo vamos a hacer de cartulina. Las imágenes, Rocío, si estás en Facebook, lo tengo ahí en Facebook, en el grupo. Y si no estás en el grupo o todavía no los he aceptado, puedes buscarlo así, como papel picado es villín. Sí, sí, pero hoy justo vamos a acabar la clase del viernes. Que, por cierto, le subí la clase el otro día y se subió mal. Entonces la tuve que borrar. Alguien por ahí creo que se dio cuenta. Maka en España me escribió y no me acuerdo si Alicia. Alguien más me escribió que estaba mal. O ¿quién me escribió? Karina. Alguien de ustedes me hizo el favor de decirme que estaba mal. El video se subió mal a YouTube, entonces lo tuve que borrar y volver a subir. Viuda Negra, para entrar al grupo solo tienes que mandarle la petición. Este es el grupo. Si te metes en mi TikTok es bien fácil que la encuentres. Abajito de mi nombre hay un link que dice Sonia Caminante. Ese link te va a llevar a todas mis ligas, entre ellos el grupo de Facebook, cupones que tengo, las clases privadas, Instagram, YouTube. Ahí en YouTube pueden ver todos mis tutoriales y el grupo de Facebook. Hola por ahí, por ahí a todos los que están conectándose. Bienvenidos, gracias por el follow. Papel China se dice en Honduras. Ah, ok, papel China, exacto. ¿Con qué la cortas? La voy a cortar con una máquina, una plotter, una cortadora digital para cortar como tipo cartulina. Hola, Ani. En el grupo por ahí ya les puse No Miss Cake. Aquí dicen, miren, grupo de Facebook. Es bien largo el nombre. Lo más fácil es que le den click desde mi link. Gracias por las rosas y por los regalitos, por los sombreros, Ani. Muchas gracias por las rositas Mar del González y por todos los follow nuevos. Muchas, muchas gracias. Entonces, ahora sí ya vamos a comenzar. El paso número uno que necesitamos es qué imagen vamos a hacer. Yo intenté buscar como las más sencillitos, estos que están en... Yo se los puse, les puse unos cuantos ejemplos en el grupo de Facebook, pero si no los pueden buscar así tan fácil como le hice yo de poner en Google papel picado, es VG. Ay, de nada, de nada. De repente hablo mucho. Gracias por el vampirito, mariposita. Muchas gracias por los regalitos. Qué linda, qué generosa. Entonces, paso número uno es bajar su mano. Bajar su mano. Bajar su imagen. Si ustedes están en computadora, denle clic derecho a la imagen que hayan encontrado que les gustó. Le dan clic derecho y la guardan en sus imágenes. Consejo que siempre les doy, intenten que cuando ustedes bajen su imagen, le cambien el nombre. En este caso, yo le pondría papel china, papel picado o día de muertos, algo que me recuerde que es esta imagen. Porque los que están sobre todo en computadora, luego es difícil encontrar la imagen. Yo nada más le doy agregar a fotos, me quedo pegada. Si estoy en iPad o en iPhone, en celular, me quedo pegada en la imagen y la agrego a mis fotos. Como si fuera una, bajar una foto de internet. O sea, la estoy como bajando. Estas que encontré ya están limpias. De hecho, ya no tienen fondo. Van a ir directas a cortarse. Estas sí las tenemos, por ejemplo, que es quitar el fondo blanco, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, vámonos a Cricot. La aplicación que estoy utilizando se llama Cricot. Es gratuita. Hay una membresía de 10 dólares para la gente que quiere tener más tipos de letras, más tipos de fuentes y más tipos de imágenes. Yo no pago y les enseño las maneras como de no pagar. Pero la gente que paga, siempre les digo que las aprovechen y las usen. Gracias, mariposita, por los regalos. Muchas gracias, hermosa. Entonces, nos vamos a meter en la aplicación. Espérense. Porque ¿saben qué? Tengo aquí pendiente un trabajo que no mandé cortar. Y ya se me quedó esto aquí. Ay, Dios mío. Dios mío. Si vieran mi tiradero. Quisiera estar como la esta Mary Poppins, de verdad, y que me ayudara a recoger la magia en mi tiradero. Pero no. No. ¿Cómo tienes más fuentes de letras? Hay varias aplicaciones. QARLY o CARLY MP. Hay varias aplicaciones como iPhone, FONTO, si estás en computadora, DAFONT. Hay muchos tipos de aplicaciones. Inclusive puedes escribir las letras que están en... En... Déjenme, me quedo aquí. En las que están en Cricut y las... Yo lo que hago es que las bajo y las... Y les hago como una screenshot. Déjenme, mando cortar esta mariposita porque si no me voy a quedar este... sin mi mariposita porque mandé a hacer unas mariposas y las necesito hacer. Entonces déjenme, la mando cortar o déjenme la guardo. Déjenme la guardo. Mejor. Para no distraerme porque si no yo solita confundo. Ojalá que sí se haya quedado en el tamaño porque mandé cortar solo la parte negra con unos papeles y me faltó lo naranja. Yo he estado organizando mi tiradero. Ay, Marilu, yo quisiese, quisiese, pero entre que me fui a Orlando, regresé, estoy con lo de la ofrenda, tengo todo, o mi tianguis en el comedor donde pongo la ofrenda, tengo un tiradero. Yo espero que ya pasando esta semana ya me relaje un poquito más porque yo solita me presiono. Ok. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con un proyecto nuevo. Le voy a poner aquí la aplicación y le vamos a poner la información para cuando entre la gente sepa de qué estamos hablando y pueda avanzar. Se llama Cricot Design Space. Es gratuita. Ay, espérenme, lo puse mal. Es gratuita. Yo estoy en un iPad Pro, aunque no tienen que estar en un iPad. Yo nada más estoy porque me gusta y porque es lo que tengo. Pero pueden usarlo desde su celular hasta en la computadora. O sea, hay muchas maneras de usar esta aplicación. Su celular, una tableta, una laptop. Luego le vamos a poner estoy en un iPad porque me lo preguntan. Aunque lo tengo ahí escrito, siempre me dicen que qué estoy. Entonces, intento ponerlo siempre y tenerlo aquí. Un iPad. se me hace que este letrero lo voy a dejar ya, este, lo voy a imprimir para no tener que ponerlo cada vez. Porque los que sí se conectan conmigo diario seguro les ha de dar ya, se aburren de que siempre repito esto. Y el proyecto, hoy vamos a hacer papel picado. Papel picado. Picado y nada más le ponen SVG. Ok. Entonces, esto es lo... Ay, espérenme. Este es el proyecto. ¡Ah! Ay Dios, se me cae, se me cae el agua. Y hoy no me puedo ensuciar porque ando de blanco. Yo siempre que ando de blanco me ensucio. Ok. Listo. Ya. Ya están los anuncios que vamos a hacer. Entonces, las imágenes, les digo, las pueden encontrar o en Facebook, en el grupo, o en Google, donde diga papel picado SVG. Entonces, primer paso que hicimos fue bajar la imagen que nos gustó, el papel picado que nos haya gustado, y lo vamos a mandar cortar. Yo lo voy a subir uno de estos sencillitos que de hecho, inclusive, estos ya están hasta limpios. Miren, por ejemplo, me gusta este que están grandes los diseños y no va a trabajar su cuchilla mucho. Aquí sí tiene como unos puntitos chiquititos, pero ni siquiera sé si los alcance a ver. Miren, si yo aquí le doy a los tres puntitos, sí, miren, sí me salen algunos puntitos ahí. Vamos a regresar. porque esta no quiero que tenga tanto puntito chiquito. Le voy a dar a subir imagen. O sea, una vez que yo la bajo, ahora la vamos a subir. Ya la bajamos de internet, ahora hay que subirla al programa, a la aplicación. Entonces, hay una flechita, todos tenemos estas herramientas. Los que estuvieran en computadora las van a ver acá arriba, arriba o a la izquierda. Yo las tengo todas abajo. Si están en celular, seguramente también las van a encontrar abajo. Entonces, ¿cómo subimos la imagen? La que acabamos de bajar, la vamos a subir donde dice su upload o subir, que es una flechita. Acá están en la computadora. Pónganme los que están haciendo el papel, pónganme una hojita de papel o un emoji, un emoji. Híjole, ¿qué pondremos? Una calabacita o... Ah, sí, un emoji de papel. Como Chris, que sí está ahí, como un emoji de papel para yo saber quién sí lo está haciendo y más o menos tener un conteo y si no, los que están viendo nada más pónganme ahí unos ojitos de que están viendo. Ya saben que estos tutoriales se van a YouTube así como van. Hola, Juani, SVG quiere decir que la imagen se va a vectorizar o que se va a separar en colores y que es una imagen así que se puede hacer como se llama Scalable Vector Graphic creo que son las siglas que quiere decir que puede ser una imagen muy muy grande y no se te va a pixelear. Ok, Mari la está viendo Juani también por ahí veo algunas hojitas Hola, no sé si a alguno les pasa yo quise imprimir mediante cel pero Cricot no me dejó quisiste imprimir o cortarlos Elena Mariposita está viendo Mariposa Vero suena aquí para ti te es más fácil trabajar en computadora a mí me gusta más Moni en mi tableta hay algunas cosas que se pueden hacer en computadora que son como más sencillas pero yo prefiero la tableta Moni gracias por los folos los que se están conectando bienvenidos por ahí estoy viendo los ojitos ya lo hice ayer con vinil removible para ponerlo en los vasos de velador ay qué bonito chipuja a ver si subes la foto yo tengo dos veladoras blancas que compré hoy pero no sé si me dé tiempo les digo que tengo tanto pendiente que no sé si voy a acabar por ahí le están poniendo el grupo de facebook quise imprimir mediante mi cel y me puso que necesitó una compu o sea qué máquina tienes luz qué máquina tienes para cortar ok Gloria lo va a hacer Tire lo va a hacer por ahí están viendo hola saludos Sonia Tocaya Escobedo Monse todos los que se están conectando bienvenidos hoy vamos a hacer esta imagen ya vi varios que si están trabajando conmigo hay otros que nada más están viendo vamos a hacer papel picado que es como esto para decorar en la ofrenda este lo que vamos a hacer es bajar la imagen de internet de google y la vamos a subir aquí en la flechita donde dice subir entonces yo voy a escoger una imagen más o menos sencilla por ejemplo esta miren esta es sencillita que es lo que yo tengo que limpiarle le tengo que limpiar todo el fondo y le tengo que quitar todos estos hoyitos que quiero que me hagan tal vez los chiquititos no se los voy a poner para yo no tener problema con mi máquina pero todos estos cortes y los circulitos y estos tal vez si se los hagan entonces eso va a depender de ustedes que tanto que navaja tengan de que grosor sea su cartulina y que tanto diseño que tanto diseño quieren adentro de su de su de su papel picado yo limpié una de coco movie ay que bonito a mí a ver si lo tienes en en subelo a facebook para que lo veamos el grupo de facebook guti era guti era 80 es un hombre súper largo miren ahí me ven muy disfrazada es un hombre súper largo pero este si tú te metes abajito de mi nombre ahí donde dice sonia caminante ahí hay una liga directa es un link que si tú le das clic te lleva directo al grupo de facebook por ahí está mi facebook aparte eh eh bueno el canal de youtube eh todas las redes que necesitan entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? aquí hay un botón que dice automático y últimamente se los he comentado sobre todo para la gente que si paga la membresía y que no la aprovechan si ustedes si pagan la membresía tienen un botón que dice automático si yo le diera ese botón les quitaría su fondo o sea les quitaría todo lo blanco de que se tendría que quitar entonces aprovechen los los que si pagan yo como no pago lo que hago es darle aquí a una varita mágica que la llamo yo varita mágica porque es te limpia un área grande le doy a seleccionar y le quito el fondo en cuanto se convierte en cuadraditos grises con blancos quiere decir que ya está el fondo limpio pero si se fija nada más está la silueta no tengo todos los detalles de adentro entonces como me deshago de esos detalles con esa misma varita le voy a ir dando clic a cada uno de los circulitos que me van a hacer mis detalles en el cel me puso que no era compatible pero que máquina es Luz Helena que máquina estás usando que cortadora hola damis hola hola todos los que se conectan entonces que es lo que voy a hacer con mi varita mágica le voy a ir dando a cada uno de los detalles para que me los quite y me los borre esto que estamos haciendo es darle como órdenes a la máquina de lo que queremos cortar de lo que queremos limpiar si yo no le diera clic a cada uno de estos detalles no me cortaría la máquina más que una sola silueta entonces lo que necesito es todos estos detallitos miren yo si le doy aquí a los tres puntitos o si le ponen ver como o preview o prevista o los que están en android tienen un cuadrito aquí negro que les va diciendo como va su corte es importante que ustedes vayan viendo su corte miren por ejemplo ahí yo nada más he puesto las esquinas y me falta darle más detalle aquí en las tres esquinitas entonces mientras más detalles más bonito obviamente mientras más detalles es más trabajo para la máquina para la cortadora que te lo va te va a hacer estos cortes yo ahorita le estoy dando instrucciones de que corte necesito por ejemplo ahí ya llevo más o menos las esquinas todo va a depender de ustedes vale va a depender de su gusto de su diseño de su papel o sea de lo que ustedes gusten entonces yo no lo quiero hacer muy muy complicado porque quiero que avancemos para que nos dé tiempo a hacer los dos o sea el papel picado de cartulina y el papel picado de tissue entonces como esta clase ya di una parte el viernes los que no la vieron no se preocupen está en youtube lo que quiero que vean es nada más uno como le va a ir dando diseño por ejemplo aquí yo nada más le estoy quitando todos estos circulitos uno a uno le voy dando click a cada puntito con la varita mágica para que me haga todos esos circulitos esos cortes de círculo una vez que ya los tenga miren ahí ya tiene muchísimo más diseño le voy a poner estos que están aquí en la esquinita y así los voy a dejar nada más para que tenga un poquito más de diseño todos los demás chiquititos no se los quiero hacer ustedes se los podrían hacer lo único que va a pasar es que ustedes necesitan uno tener una navaja muy buena o muy limpia para que no vayan a tener problema al cortarlo todos los chiquititos demás yo mientras tanto se me hace que lo voy a dejar así si se me hace que lo voy a dejar así bueno tal vez estos ahora acuérdense cuando les comento mucho de la de lo que es la tolerancia al color la tolerancia mientras más chiquita mientras más pequeña me va a borrar menos y mientras más grande esté este número más me va a borrar como es ese para que salga todo el diseño te tendrías que dar clic a todo pero por ejemplo yo nada más le di clic a los grandes en este caso por ejemplo las esquinitas los circulitos esto de aquí pero no quiero todos estos circulitos porque son muy pequeñitos y la máquina se va a tardar mucho entonces ahorita nada más les estoy haciendo como un ejemplo entre comillas rápido y sencillo se va a ver bonito porque si tiene detalle ya aquí yo adentro le puedo poner un corazón o una letra o no sé ahorita algo que se me ocurra lo vamos a mandar cortar yo ahorita ya estoy satisfecha con mi diseño o sea por ahora ya lo veo bonito ya tiene bastante detalle y no están tan chiquitos como para tener problema con mi navaja o con mi máquina yo no tengo la navaja negra entonces voy a utilizar mi navaja regular pero le vamos a poner más fuerza entonces le voy a dar a aplicar una vez que ya lo tengo yo listo yo no sé por qué siempre se me cae esto y lo vamos a guardar del lado izquierdo recuérdense que se llama se corta del lado izquierdo no como el diseño del viernes que nos dijiste que nos vas a explicar para que salga todo no sé cómo se va a salir del todo el diseño ah espérame pero espérame espérame ya no te ya no te entendí como el viernes el diseño del viernes este es el diseño del viernes este verdad no te acordabas cómo se llama este diseño perdóname ya no te entendí ok este este diseño es otra imagen y lo mismo que tendríamos que hacer sería este 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 es la plantilla que tú necesitas o sea en lugar de usar la plantilla que yo estoy usando que es esta tú busca esta de hecho está en el grupo pero no sé si estés en el grupo ahí dice tal cual día de los muertos o sea y cuando se corte se va a ver así como día de los muertos ajá entonces para que tú hagas ese vero ahorita rápido te enseño déjenme guardo este le vamos a poner aquí papel picado para cuando lo busque lo encuentre fácil lo guardamos del lado izquierdo y este es mi diseño el que tú quieres ver o el que hicimos le vamos a lo voy a poner aquí y lo que vas a hacer es escoger ese papel la plantilla está en el grupo no sé si estés en el grupo de Facebook pero ahí lo mismo con la varita mágica tú le tendrías que dar primero el fondo y luego le tendrías que dar de igual manera como yo lo hice mira aquí nada más tengo la pura como banderita pero lo que quiero es darle click a cada una de las letras cada una de las palabras o letras y para que me vaya haciendo como mis cortes si era eso de lo que me preguntabas ah ok espérame entonces que que era pero lo que no queda claro una vez que ya hayan limpiado su diseño los que lo están trabajando conmigo acuérdense que lo que tienen que hacer muy importante es cambiarle el color que va a ser su papel yo lo voy a hacer déjenme ver que tonos tengo ay Dios ay Dios tengo muchos naranjas pero déjenme ver si tengo otro color bonito voy a juntar que a veces no se ve el letro el día de ah ya 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 te entendí pero cuando cuando le poníamos como otro nombre otras palabras vamos a hacer el amarillo este tipo de papel es para hacer el corte este lo va a hacer con cardstock de 65 libras con una cartulina hermosa se llama cardstock de 65 libras y por dentro es del color que les explicaba cuando tienen unas hojas que digan white core por dentro su papel va a ser blanco entonces yo tengo este que es por dentro también del mismo color por lo general el papel picado es de papel china pero hoy lo vamos a hacer así con cartulina como este entonces le vamos a cambiar el color yo lo voy a hacer amarillo y le vamos a poner el tamaño yo este lo hice de vamos a medirlo ah de 5 si es cierto lo hicimos de 5 de 5 de ancho acuérdense que cuando yo manipulo un tamaño lo que hago es dejar mi candadito cerrado y cambiarle solo lo que más me interesa en este caso es el ancho que es de 5 y el alto si me queda casi casi igual de 3 entonces ya que ustedes tienen su diseño déjenme hago esto un poquito más chiquito ya que tienen ustedes su diseño limpio por dentro aquí le podrían hacer adentro por ejemplo un corazón le podrían poner una letra lo que decíamos ese día por ejemplo de la clase pasada de cuando yo le puse Sonia cuando yo le rebané quedaba volando ¿verdad? eso era más o menos lo que lo que estábamos como viendo que se como que yo le decía se quedaba volando y no se entendía que se quedaba volando de nada de nada Lau porque es importante el color porque cuando yo por ejemplo mando cortar y tengo varios papeles y nada más quiero y los quiero de específicos colores suponiendo que en este caso yo quisiera este verde si yo no les cambio el tamaño y el color mi máquina me los va a cortar en el papel que yo le ponga en este caso el negro y no me va a cambiar el tamaño entonces es bien importante que ustedes si pongan el color que están usando por ejemplo en este caso yo le puse verde entonces este lo hice verde y este es el que vamos a cortar el día de hoy es importante el color Dani porque este porque te digo si tú no los diferencias y le pones el color que va la máquina te lo va a quedar te lo va a cortar con el papel que tú le pongas y si son muchos colores seguramente en algún momento se te va a olvidar cuál era entonces es mejor cambiárseles el color ella quiere decir que para cuando hagamos el corte tenga donde agarrar el diseño como la carabela como este o sea quieres como los circulitos de donde se agarra yo los hice de 5 de 5 pulgadas de ancho que quedan así miren de ese tamañito los pueden hacer mucho más grandes yo los hice chiquitos porque les digo ya tengo bastante papel y no quiero como que sea demasiado saturado yo lo estoy haciendo de 5 de ancho cuando hagamos el corte tenga donde agarrar el diseño cuando hagamos el corte ya tenga donde agarrar el diseño ay dios mío no entiendo mi mente como que no entiende hola Dani ok listo el que hicimos el viernes ah ya 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 suponiendo que le metemos una calavera ya 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 como rebanada ¿verdad? por ejemplo le vamos a poner una calavera yo la calavera bueno de hecho le vamos a poner ya te entendí perdóname creo que si ya sé que me estás diciendo lo de rebanar o sea rebanarlo por ejemplo en este caso lo que vamos a hacer es escogerle una calavera pero una calavera que no haya problema y se entienda bien aunque pierda los ojos por ejemplo esta tiene tantos detallitos no sabemos tampoco explicar no 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 está bien pero perdóname yo no entendía yo era la que no te estaba entendiendo a ti discúlpame ya Ana también ya ya me explicó lo que yo les decía es que por ejemplo si yo le pongo esta miren voy a meter esta y voy a meter esta si se fijan este diseño está como todo agarrado de un mismo corte o sea toda la calaverita está agarrada o sea no sé cómo decirlo como que es junta es un solo corte entonces voy a agarrar esta y voy a agarrar esta y les voy a explicar la diferencia como para para que se entienda y no me entienda yo misma entonces vamos a subir unos ejemplos ahí ustedes ponen calavera ponen este corazón flor lo que le quieran hacer porque el diseño va a ser suyo como Vero que me me preguntó cómo hacer un diseño libre por ejemplo este que hicimos ya teníamos como el fondo pero no teníamos o mejor dicho teníamos como todo el alrededor pero no teníamos una calaverita o algo que que sea como también cortada qué es lo que pasa cuando yo pongo esta calavera y la rebano qué es lo que va a pasar me va a rebanar la calavera pero también de igual manera me va a quitar una flor me va a quitar estos puntitos y rayitas entonces no se entiende porque era cuando lo que yo les decía como que se quedaba volando se quedaban volando las cosas o sea una vez que me lo rebanen lo voy a hacer físicamente para que se entienda una vez que yo tengo mi diseño y le meto lo que quiero rebanar al tamaño que ustedes gusten cuando yo lo rebano primero lo ponen adentro de su diseño ¿verdad? y una vez que ya lo tienen listo lo que van a hacer es seleccionar los dos y lo vamos a rebanar hay un botón en acciones que dice slice o rebanar los que están en computadora lo van a hacer acá por acá a la derecha dice slice yo hice una con vinil textil y mi nombre si se ven bien bonitas en camisetas y en en veladoras también los he visto le vamos a dar a rebanar a slice una vez que yo rebano o sea que ya mi máquina va a saber que hacerle una rebanada por dentro cuando yo lo quite cuando yo quite mi papel esto me queda volando a esto es a lo que yo me refiero volando entonces no tiene de donde agarrarse ni esto ni los ojos entonces realmente a ustedes les quedaría así cuando ustedes levanten su papel les va a quedar así estos trocitos cortados que no tienen de donde agarrarse a eso es a lo que me refiero donde digo que se quedan volando inclusive la flor todo lo que no esté agarrando mi calavera su el cráneo lo que no lo esté agarrando esto se va a perder a eso a eso me refería yo cuando se quedaba volando perdón entonces se vería nada más así no tendría sentido ¿verdad? se pierde no tiene como una no tiene como se pierde se pierde completamente y nada más se ve hay una silueta pero no tiene sentido entonces le voy a dar todo para atrás me estoy regresando y les voy a decir qué es lo que tendrían que hacer lo que tendrían que hacer es encontrar una imagen que sea como esta o sea que todo inclusive cuando yo pierda estos cortes de adentro no sé se sigue entendiendo y se distinga por ejemplo no sé vamos a ponerle esta esta si vieron la saqué de ahí mismo ¿verdad? de no me acuerdo como le creo que le puse sco 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 cráneo entonces meten ustedes su muñequito y lo vamos a rebanar lo mismo slice o rebanar una vez que ya lo rebané ay no espérense me está haciendo lo mismo mi mente está haciendo lo mismo los ojos también tendrían que se han agarrado miren aquí lo que tendríamos que hacer es la boca si sale pero su nariz y sus ojitos también se le van a perder entonces necesitamos un diseño que tenga aquí agarrados los ojos ¿qué pasa si no lo no lo no tiene por ejemplo de donde agarrarse ustedes mismos le pueden crear con las formas le pueden crear por ejemplo aquí en este con las formas le van metiendo yo le metí el del signo de igual lo que tendrían que irle haciendo es ustedes soldarle con que se agarre con que va a tener fuerza si no se está entendiendo me dicen y me regreso ahorita también podemos intentarlo con un nombre nada más que acuérdense de lo mismo aunque hagamos por ejemplo el nombre lo que necesitamos es que si se entienda aunque le quitemos lo de allá por ejemplo necesitaríamos que la calavera tuviera algo así o sea algo que agarrara su ojo entonces yo por ejemplo aquí le meto el le puse como una rayita vamos a ponerse un poquitito más chiquita aquí le vamos a quitar con con contorno le vamos a quitar esto lo que tendrían que hacer es meterle como una rayita o algo de donde se agarre y que y que tenga los ojitos ahí adentro entonces aquí la herramienta que utilizamos en lugar de rebanar se llama soldar por ejemplo yo ahí le pongo están tocando mi mi rayita que le metí está tocando el ojo y está tocando la mi papel picado entonces qué es lo que voy a hacer las voy a soldar ahora sí vamos a usar la herramienta de soldar soldar quiere decir que me los va a hacer uno mismo entonces lo selecciono y lo soldo en donde dice weld welding lo soldo entonces de hecho inclusive miren se cambia de se cambia de color y ya se hizo parte de se soldaron espérenme espérenme porque no le di aceptar inclusive debe de cambiar de color así quedaría se entendió esa parte de soldar entonces este ojo ya está como agarrado de aquí ya está bien ya tiene de donde agarrarse lo mismo tendríamos que hacer con este ojo con esta nariz vamos a hacerlo entonces le meto de nuevo nuevamente le meto este símbolo de igual con contorno me deshago de un trocito este lo hago más chiquito y se lo pongo al otro ojo o sea lo que queremos es que tenga fuerza y de donde agarrarse esos ojos y no queden volando como yo les digo que queda volando lo mismo lo pongo aquí no le tengo ni que cambiar el color porque solito en cuanto yo lo meto que se estén tocando y le doy a soldar a weld ahí me hace otra vez otra unión entonces ya mi calavera ya está teniendo sentido si se está si se está entendiendo ¿verdad? si era eso ¿verdad Vero? y la nariz por último la nariz igual se la vamos a agarrar la nariz se la podemos agarrar igual de ladito con formas le metemos otra vez un diseño que puede ser un rectángulo lo que ustedes quieran la figura geométrica que les funcione a ustedes nada más que les ayude a darle de donde agarrarse a su diseño ahí por ejemplo la nariz la vamos a agarrar de ahí ahí usted tiene que ir viendo de donde se ve bonito el diseño y no pierde como sentido o se sigue entendiendo de hecho le podríamos hacer uno aquí hacia arriba ah ok si se entendió si se entendió super que bueno que se entendió no sé si hacerle uno de acá arriba mejor este lo vamos a vamos a ver si lo agarramos de arriba a ver como se ve de arriba a ver si no se ve raro vamos a ver déjenme ver si de aquí no se ve como raro porque no quiero que quede tan poco como porque aquí por ejemplo todavía tiene bien de donde agarrarse pero si yo leo uno aquí a ver vamos a ver de aquí si lo hacemos más delgadito este vamos a hacerlo de punto 13 no punto 8 para hacer para hacer imágenes de nuestros seres queridos si voy a la zona veladora en con qué tipo de papel lo harías como con sticker hermosa con sticker quedaría así miren se ve medio rarillo pero bueno lo que queremos es que tenga de donde agarrarse la calavera si también pensé la nariz acá verdad igual de los dientes vamos a ver cómo se ve desde los dientes y la nariz algo que no se vea tan o de aquí abajito mira igual aquí abajito de ahí pero que lo haga más delgadita esta ay dios que estoy haciendo recto no puede ser menos grueso es mejor que la cricot lo reconozca sí o sea mientras no esté tan 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 delgadito está bien por ejemplo estos tamaños también porque si los está leyendo por ejemplo aquí ahora vamos a ver si no se ve raro de aquí pues no queda tan mal ahí se entiende que está como de ladito hola Sergio ¿cómo estás? ¿cómo estás amigo? estamos haciendo aquí un diseño de de papel picado peleándome con esto pero ya ya casi queda estábamos viendo de dónde agarrábamos la nariz y los ojos para que no se quedara como como raro y volando como le digo yo que se queda volando las cosas lo soldamos y así queda entonces ya tenemos los ojos que se están agarrando de los lados y la naricita que también está como un poquito de lado ahí ustedes encuentran un diseño que esté bonito por ejemplo este miren este entre comillas hubiera estado más fácil porque ya tiene agarrada la nariz al ojo lo que no se está agarrando es la mandíbula de abajo miren vamos a hacer esta calavera para que ustedes vean esta ya la hicimos que es esta como que no tiene mucho sentido y esta también pueden usarla entonces ahí depende de ustedes el diseño que quieran ocupar déjenme les pongo nada más rápido este ejemplo y mandamos cortar nada más lo voy a enseñar así rápido esta supuestamente es nuestro papel vamos a ponerlo no sé naranja y este por ejemplo este no tiene ningún problema porque este sí tiene como la figura y se entiende bien aunque le quitemos los ojos y la nariz entonces una vez que nosotros metamos nuestro diseño ay espérenme porque tengo abierto el candado y se está haciendo rarito una vez que ya lo tengan ustedes agarrado entonces ya lo pueden rebanar inclusive vamos a quitarle estas rayitas con contorno porque están como muy delgaditas así entonces ahora si yo lo rebano no se sigue quedando es que necesitamos que se agarren sería esta más bien esta me perdí una parte de la porque mi hijo me hizo un buen desastre de agua y eso que no cambia no te no te preocupes sin ti estamos estoy batallando yo aquí con las imágenes ay dios se me fue de lado de rebanar este no necesitarían agarrarse sería este este sí este sí pero lo que no va a tener es lo de lo de la mandíbula igual va a tener de dónde agarrarse la mandíbula lo rebanamos y ahora sí ya tienen qué fue lo que hicimos nosotros ya tiene de dónde agarrarse la nariz y los ojos lo único es ah no de hecho sí miren porque de hecho esto parte de la mandíbula como que está agarrando todo entonces esa por ejemplo estaría muy bien ya entendemos cómo hacerlo no te preocupes ah muy bien con nombres sería lo mismo lo que sería con nombres es que por ejemplo si ustedes ay dios le ponen por decir no sé nombre de alguien le vamos a poner nombre fíjense que sea una letra que no sea cursiva pero que sí se entienda y no les recomiendo cursiva solo por el hecho de que puede ser como muy este como muy delgadita lo que harían ustedes con el nombre sería lo mismo de rebanar al tamaño que ustedes lo gusten hacer vamos a meter otro para que no se entienda igual aquí lo tenemos el diseño lo ponemos un color diferente con el nombre lo quise hacer un poquito más grande para que se entienda con el nombre lo que les decía el otro día era lo mismo cuando ustedes ponen el nombre se tiene que entender aunque se quiten las partecitas de atrás aquí vamos a ponerle ponen el nombre el nombre de la persona y lo mismo lo van a rebanar de igual manera y acuérdense que lo único que va a pasar es que va a quedar así cuando ustedes lo despegan o hacen lo mismo que hicimos con esto con este papel que lo ustedes le pusieron con fuerza entre por ejemplo esta parte de adentro de la O necesitaría con que agarrarse o cuando ustedes lo corten va a quedarles así así les quedaría ¿si se entiende? se cortaría y les quedaría lo hueco así o tendrían que hacer lo que hicimos hace ratito de que le ponen con alguna figura geométrica de los lados que tenga donde agarrarse se supone que es el último cambio se retrasó una hora entonces ya con ese se va a quedar yo le pongo un palito para que se agarre la letra si exacto si le ponemos como un palito ya tiene de donde agarrarse entonces aquí por ejemplo la N si está bien y todo pero si quedaría la vacío la dentro de la O y adentro de la B si se entiende porque aquí si yo lo veo dice nombre pero si no para que se vea como lo hicimos hace rato le metemos un palito y que se agarren estos tengan de donde agarrarse entonces ya que se explicó y se entendió vamos a mandar cortar este y para que a ver si alcanzamos a hacer el otro porque si son las cuatro si nos da tiempo si nos da tiempo por ejemplo la letra de los muertos cineses es como un rectángulo todo el texto este este por ejemplo lo que hicieron fue con los nombres o sea lo que hicieron fue como rebanar primero dos rectángulos y después le metieron las letras y las fundieron eso fue lo que hicieron como que primero hicieron el rectángulo y una vez que estaba el rectángulo le metieron las letras y se las fundieron por eso está como agarrado de donde de donde o sea por eso tiene como todo se entiende de donde agarrarse en este caso aquí le tendrían que poner el palito pero bueno vamos a mandar cortar nada más el amarillo esto ya lo vamos a quitar déjenme quito todo lo que no necesito y le vamos a dar ahí hacer usen el tipo de letra esténcil ah claro 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 como juan dice con el tipo de letra esténcil seguramente están ya como agarrados vamos a mandar a hacer este y con cartulina estoy usando cartulina de 65 libras cart sobre 65 libras miren tengo unas maripositas chiquitas que ya no acabé que estoy ando como loca con mis mil proyectos para para la ofrenda esto lo tengo pendiente desde el no sé cuándo desde el viernes estas son las cositas las cositas que les digo que se quedan volando ay esperense les voy a enseñar algo maravilloso que tengo como vamos como vamos con los likes hoy somos poquitos andan pidiendo halloween yo necesito una criatura para ir a pedir halloween como están cook with vean esta belleza lamé lamé con todo mi corazón renta una por hoy si necesito una criatura prestada mi cricot no está cortando bien ya le checaste la navaja isabel de acá los hice de 5 ahora si no me avisó amiga como estas happy halloween me gustan sus labios apenas me compre una criatura y no se ve que necesito una computadora no necesitas computadora vanessa lo puedes hacer desde tu celular inclusive o desde una tableta no necesitas computadora si es de target si se puede en que celular tienes van cook with vanessa happy halloween happy halloween tienes video de las mariposas si fanny está en este en youtube yo quiero una aspiradora si la me la encontré en lo de en la isla del segundo dólar que no hay nada de dólar nunca encuentro nada de dólar pero me encantó porque dicen que computadoras hacen más cosas y con tableta no se limitan tanto o sea por ejemplo no sé el monogram que es una de las cosas que se pueden hacer monogram que es poner como tus siglas como para personalizar eso yo lo hago con una aplicación las plantillas yo las hago yo misma me voy poniendo por ejemplo que que voy a hacer si es una camiseta o no sé lo que vaya yo a hacer y me hago mis plantillas o sea hay cosas que realmente no no son tan necesarias en la computadora y se pueden hacer en que área de target en la entrada en la entrada donde está como lo supuestamente su área de es que no sé si se llama dólar no no se llama dólar pero tiene un área en la entrada donde está lo más barato según ellos y me costó cinco dolaritos happy halloween a todos que tengan un bonito día si amiga yo préstame préstame una de tus criaturas la mía es una explorer 2 tengo explorer 3 se puede hacer si claro que si se puede hacer necesitar aguja nueva no yo por ejemplo uso de las chinas miren uso de estas siempre se las enseño la cosa es que no dura siempre como la de cricos verdad pero están como en ocho dólares o nueve dólares y vienen cincuenta entonces vamos a mandar cortar que es lo importante que quiero que vean hoy también el corte los que tengan la máquina como la mía que es la explorer 2 ustedes tienen varios funciones o fuerzas dependiendo de qué es lo que te va a cortar va desde papel vinil para planchar y así cardstock y poster board yo últimamente lo he puesto poster board o sea le pongo que fuera como si como si fuera como lo más grueso lo más más grueso que voy a cortar y por ejemplo lo que les explicaba el otro día es que no me estaba cortando bien porque estaba como bailando mi navaja entonces ya le puse ahí como un arreglo temporal una gomita que hace que ya dé mucha presión entonces ya me está cortando bien en cosco vende pero esa dura esa sí la recomiendo mucho ay y de qué tamaño es blue jay la de cosco tienes para escoger tengo 4 y 14 popis ay amigo amiga bendito dios con tanto perro bendito dios amiga no puedo no puedo entonces lo que les decía de la fuerza de su navaja yo lo pongo en poster board pero los que están en la maker o en la máquina explorer 3 que no tiene este botón cuando ustedes le den a cortar le tienen que poner la fuerza que ustedes crean que requieren yo por ejemplo uso poster board no es exactamente la que tiene que usar eso va a depender de qué tan está usada esté su navaja qué tan nueva esté si está recién estrenándose o si están usando la negra no necesitan tanta si por ejemplo la aguja la negra smooth creations esa no necesitarían tanta fuerza yo le pondría cardstock si tienen la aguja negra pónganle cardstock y le podrían poner de 80 que es el mediano de 80 inclusive los que tienen la aguja negra que es más más deep y más como más profunda yo que no la tengo le voy a poner le podría poner cardstock le podría poner este de cardstock for intricate cut significa que tiene como cosas muy detalladitas pero ya me di cuenta a mí que me funciona muy bien poster board mi mat mi mat mi tapete ya está bastante 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 lastimado entonces no me interesa no me importa mucho fíjense o sea ya está bastante rayado entonces no me importa tanto la la fuerza lo que me importa es que me corte bien la cartulina qué costo tiene cuando corta me rompe el cardstock qué máquina tienes Isabel no sé si te pregunté perdóname de largo 16 inches ah no es que esta es una cosa bebé miren es una cosa chiquitita cuánto me dirá como 7 pulgadas pero si seguro la que tú dices es como bien bien yo necesito una así como para mi coche la maker 3 y qué navaja estás usando lo importante es que revisen bien su corte desde un inicio por ejemplo que le pongan bien bien atención cómo les está cortando por ejemplo ahorita estoy viendo que está cortando bastante bien yo le puse poster board la original si tienes instagram mándame foto Isabel para yo ver cómo te la está cortando pero checa que tu navaja esté sin ningún problema o sea que no tenga este basurita o algún vinil o algo es perfecta para el coche si necesito una de esas la mía porque es una bebé casi de a juguete nada más para limpiar el escritorio miren aquí por ejemplo fue tanta fuerza que se llevó tantito no hay manera de sacarle tal cual navaja fila la navaja moni lo que sí puedes hacer es limpiarla con un aluminio pero no es como que se le saque filo porque sería imposible sacarle filo a algo tan tan pequeñito pero si lo le limpias con una con un trocito de aluminio de tu de tu cocina como que la limpias como que la tallas sí de hecho creo que tengo la cajita miren y es esta la acabo de estrenar es de lo de 5 dólares que está en la entrada miren me dispara desk y keywords es bebé es bebé déjenme ver cómo va el corte sí está bella es miniatura de nada de nada de nada Dani ya miraste los nuevos bolígrafos de Cricot no no cómo son chipuja cómo son cómo son en qué la estoy cortando en una cortadora digital que se llama Cricot una Explorer 2 se llaman opac gel no no me suena pero las voy a ver a ver si me las enseñas en Facebook chipujao mándamelas por Instagram buenas aves acabo de llegar me puedes ir donde compraste el aspiradorcita en Target en Target hermosa en la parte de la entrada les voy a hacer un videito en en TikTok para que lo vean es miniatura cómo pido el paquete de la Cricot Explorer que traiga plancha va a depender de cada empresa y cada marca que la venda K 2703 este no todas las por ejemplo ahora que viene Black Friday Thanksgiving Navidad seguramente habrán paquetes pero va a depender de la empresa no tengo idea bien cuál sea fíjate que diga bundle y uno que diga plancha hola llegué tarde no me salía tu live ay quién sabe de repente miren ahorita somos poquitos de repente no agarra la el el TikTok como que no le llega a la gente a la serie tampoco le llegó ay gracias chipujao me costó cinco dólares cinco dolaritos a mi tapete se le está yendo el pegamento primero es lavarlo rox lo primero que yo les recomiendo es lavarla y una vez que ya la lavaste ahorita por ejemplo como si me gustó el corte miren aquí pues se le llevó verdad porque fue demasiada fuerza pero si la cortó si no lo hubiera cortado yo le daría otra vuelta aquí en la C en lugar de sacarla le daría otra vuelta pero como siento que si se cortó la vamos a dejar así primero es lavarla rox con un cepillito que tú encuentres no tan fuerte y no con algo yo la lavo con un jabón como más neutro he visto que hay gente que la lava con cosas más fuertes yo la lavo con algo bien con un jabón no tan fuerte para que no me quite mi pegamento original pero llega un momento en el que ya no aún inconcible aún con tanta lava miren vean esto vean esto no hay nada como un corte así que no me haga batallar que no me haga enojar aquí fue un poquitito esto pero si le puedes poner un pegamento hay un pegamento hay varios pegamentos siempre les debo ese video porque según yo lo hago el fin de semana y nunca me da tiempo a terminarlo el fin de semana pero les tengo que grabar como tengo ya dos tapetes que necesito como ponerles otra vez el pegamento les voy a enseñar dos tipos de pegamentos que se pueden usar de nada de nada Rox miren aquí se le fue un poquito pero bueno ni modo vamos a quitárselo con la navaja ay Dios mío Dios mío me anden drogando hola Mari cómo estás estamos haciendo unos papeles picados ahí quedó hola Mari mi cricot está fallando solo empieza bien del 4 en adelante espérame no te entendí bien Selene gracias Susi por los regalitos muchas gracias porque pasa que la aguja con corte fuerza para que no pase eso sí exacto pero yo fue demasiada presión y detalles muy chiquitos por ejemplo en estos que no están tocando nada los cortaron perfecto pero estos detallitos chiquitos son los que pueden haber problemas porque le puse mucha fuerza miren por eso empezó como a jalar el papel entonces no le pongan tanto detalle o no le pongan tanta fuerza las navajas yo las compro con las chinas estos miren en Amazon ahí queda estas y Isabel son de Amazon y yo utilizo cualquiera de estas nada más le ponen la presión les digo todo va a depender de su papel y de su máquina porque igual si está muy usada la navaja necesitan más presión o más fuerza o menos fuerza sí nada más que los que tendrías que comprar en Michaels y esos tendrías que comprarlas por este sin que costa o sea más caras nada más las de Cricot esas solo encuentras la marca de Cricot esas por ejemplo las de Cricot cuestan como ¿qué costarán? como menos como unos 10 dólares pero una sola aguja una sola navaja solo me corta bien en una mitad espérame algo que me habías preguntado tú Serena que no te estaba cortando bien ah ok no te está cortando bien ah intenta este calibrarla si sabes calibrarla es lo que tienes que hacer y si no sabes me dices yo tengo un video en YouTube pero ahorita más o menos yo te puedo decir nada más que necesitas una impresora para calibrar para ver que te está cortando mal muy bien explicado no corta profundo a veces arranca el cardstock se me hace que está poniendo como más fuerza de un lado que del otro miren lo bueno de esto es que tenemos también así esta la podemos usar de decoración no sé no sé cómo ah ok ahorita te digo Selena vamos a cortar papel picado pero con este tissue o si está por ahí las personas que querían el papel picado sencillito de papel china mira Selena lo que tienes que hacer dependiendo estás en computadora o en tableta o en celular va a depender en qué estés para decirte de dónde le des necesito una aspiradora ah ok en tu celular le vas a dar aquí Selena y todos los que necesiten calibrar le vas a dar aquí atrás déjanme guardo mi proyecto siempre guarden sus proyectos vamos a poner aquí papel picado siempre guarden sus trabajos y más ahorita que con las actualizaciones de Cricot luego borra cosas en cuanto vean el nombre aquí arriba es que ya lo guardo entonces le vamos a dar para atrás y le vamos a poner aquí en tu celular Selena le vas a dar aquí a las tres rayitas de arriba y le vas a dar donde dice creo que aquí es print then cut sí le vas a dar donde dice print then cut o imprimir y cortar en settings y le vas a dar donde dice calibración calibrar tu máquina entonces le vas a dar a calibrar y te va a decir que tienes que imprimir una hoja te va a decir mándalo a calibrar tú lo mandas a tu impresora se te va a imprimir y una vez que ya tienes esa hoja que tiene numeritos y rayas entonces ya tienes que tú ponerle te va llevando paso a paso qué es lo que tienes o sea qué es lo que tiene que seguir si no lo has visto tengo en youtube un video de cómo calibre ahorita no lo quiero hacer porque tomó un poquito de tiempo y la última vez se volvió loca mi máquina pero ahí es donde le tienes que dar si te pierdes o algo me puedes inscribir por Instagram entonces vamos a seguir con el papel les voy a enseñar un par de diseños rápidos con papel de china de nada de nada entonces para el papel china es un papel así regular ¿verdad? como este un papel tissue le decimos en inglés o acá en Estados Unidos por lo general se llama papel de china en México déjenme agarro un color que me guste es que les digo que tengo mucho papel no quiero como hacer mucho déjenme veo qué color no tengo ni le mueva así no no le quiero mover no le quiero ni mover a ver vamos a ver qué color vamos a hacer porque tengo bastante papel china digo papel picado puse este azul este azul clarito entonces ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? el papel tissue que tengan ustedes lo van a hacer del tamaño que lo necesiten cortar en este caso aquí por ejemplo ya la misma hoja que compré trae una como como un margencito que nos va a servir para ya sea meterle ahí el hilito y pegarlo o algo así entonces voy a basarme en mi hoja de este tamaño para hacer yo unos rectángulos del tamaño que me gusten déjenme ponemos esto aquí hola Mari ok entonces si están por ahí los que querían ver cómo se hacía con papel de china ¿verdad? o ya se me fueron para saber si le sigo o no le sigo el papel de htb ront kit transfer paper ya lo usaste el de htb ront kit kit transfer no ¿cuál chipuja? o sea nada más el htb regular ok si están si están si están no se me han ido entonces aquí yo en mi hoja de que la compré no me acuerdo si en el dólar o donde lo haya comprado les digo que ya viene como de origen mi papel ya tiene esta orillita si ustedes no tienen esta orillita háganle una orillita chiquita que es de donde ustedes van a como agarrar su hilito o pegar su hilito una vez que ya tienen ustedes eso que ya tienen su como tipo margencito que es de donde se van a agarrar entonces lo que tienen que hacer es dividir su papel en el tamaño que lo quieran usar ahí va a ser también completamente a gusto de ustedes no no es algo como un tamaño específico ni un tamaño oficial hay papeles chiquitos hay papeles grandes o sea eso va a ser como que personal diseño personal y gusto personal estoy tratando de poner mi decoración aquí pero se cae que material es el correcto para canvas para cual hermosa no está muy delgado el papel pues no no está delgadito mira el papel original es así de chiquitito nada más que este lo vamos a hacer a mano y con tijeras ok este no lo vamos a hacer con la máquina este lo vamos a hacer a mano por eso les preguntaba si si querían ver o estaban interesados y no para ni moverle pero si este se hace a tijera a mano a la antigüita como nos enseñaban en la escuela no te entendí Adri cual cual material para canvas espérame no te entendí para canvas como para un lienzo entonces vamos a hacer como rectangulitos del tamaño que ustedes gusten les digo aquí no hay correcto ni incorrecto ni nada es dependiendo de ustedes de su diseño y de su tamaño en el video he visto que lo imprimen lo transportan la cabeza y lo planchan ah que lo imprimen este no 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 lo he usado chepoja el que se imprime no entonces una vez que tienen ya su margen lo que van a hacer ustedes es dividir de que tamaño tienen su sus recuadros o sus rectángulos entonces aquí por ejemplo lo dividí a la mitad verdad nada más lo hice a la mitad del margencito que tenía arriba nada más lo dividí a la mitad y aquí lo podemos volver a dividir a la mitad de hecho de este lado también vamos a necesitar hacerle otro margencito puedo usar vinil para que lo usarías este Adriana para que usarías el vinil le estoy haciendo el otro margencito del otro lado entonces ya tenemos un margen de un lado y un margen del otro lado verdad que es con el que vamos a trabajar nosotros para hacer el ponerle el hilito o pegarle el hilito hay gente que le hace dos circulitos y también así los agarran pero bueno a mí me gusta hacerle como ese margencito entonces una vez que ya tenemos nuestro dividido nuestro nuestro material en dos quiero ver si se alcanza a ver ok lo vamos a dividir lo vamos a dividir en cuatro o sea de esta hoja me van a salir cuatro papeles verdad si se entiende por ahorita si se entiende van a ser cuatro hojitas de una grande me van a salir cuatro ah para el canvas perdóname lo que pasa es que se me va la onda cuando estoy hablando de varias cosas de me va la onda para canvas para un lienzo yo uso o htb lo planchas o lo pegas como tú quieras y tengo videos de los dos en tiktok puedes ver uno planchado y puedes ver uno pegado pero las dos se pueden como le hago que el nombre se vea bien le tendrías que hacer su si no sé si llegaste a lo de al principio de la clase donde les puse que tenían que este como fundir o darle a weld y ponerle como unas aquí como esto que le agarras como necesitas unas agarraderas hacia dentro de la O y de las letras para que no se para que se entienda la palabra ok entonces lo vamos a dividir en cuatro verdad ya tenemos nuestro nuestro papel y lo vamos a cortar así literalmente en mitad y mitad o sea en cuatro de una hoja nos salieron cuatro cuadritos cuatro rectangulitos si no lo viste Susi ahorita te enseño fue al principio de la clase pero si lo que tendrías que hacer es tú fundirle un un palito o algo para que se te agarren esas partecitas y no te queden volando ya tenemos cuatro verdad bueno tenemos dos y ahora vamos a hacer otras dos necesitamos cuatro rectangulitos o bueno los que quieran hacer ahí va a depender de ustedes de una hoja me van a salir cuatro lo estoy intentando hacer lo más derecho que puedo dentro de lo que puedo ok entonces ahora si ya viene el diseño aquí tampoco hay correcto incorrecto bien mal feo bonito aquí les digo completamente su diseño cada uno de estas hojitas va a ser nuestro diseño cada uno de estas hojitas le van a hacer ustedes el diseño que quieran y va a depender de ustedes hay muchos tipos de diseños y muchas maneras de hacerlos entonces esta es nuestra parte de arriba que no vamos a tocar este aquí va a ir como el hilito verdad aquí adentro le vamos a meter el hilito ahora si ustedes pueden ir haciendo cortes como un tipo acordeón para que vayan como formando su papel entonces yo por ejemplo lo que hago primero es como empezar más o menos no hasta arriba donde está mi margen sino le doy más o menos un poquito abajo y ya sea como acordeón o así nada más de arriba para abajo le van haciendo como las lo van como doblando y le vamos a ir haciendo diseñitos por ejemplo aquí lo corté para que cuando yo le haga aquí como un tipo medio círculo me va a hacer así como un zig zag entonces les digo aquí va a depender completamente de ustedes de su diseño de su creatividad hay unos muy muy elaborados y realmente con tijeras no se puede hacer más que como corazoncitos o circulitos o triángulos o cuadrados no se puede hacer este no sé una calavera por ejemplo entonces lo doblamos vamos bien ¿verdad? y con unas tijeras que ya perdí que las tenía al lado de mí aquí están le vamos a cortar aquí como hacía como una tipo medio circulito entonces me dicen si me adelanté o voy rápido o si voy bien o mal solo le hice como dos medios circulitos vamos en lo mismo lo único que hice fue darle de los dos lados como medio circulito díganme díganme si vamos bien hola Trixie como que ya no me están saliendo cómets no sé si no me están comentando o yo no estoy viendo mensaje y les digo aquí va completamente depender de su creatividad no no hay bien o mal entonces ya le hice yo como el margencito ¿verdad? de igual manera igual le pueden hacer uno aquí abajito entonces lo mismo lo vamos a doblar lo único malo del papel picado es que se le empiezan a hacer todas las marquitas pero bueno es parte yo creo que del encanto le quité lo de abajo y le hicimos igual un medio circulito como vamos con los likes esto no se quiere dejar ya le llegó el vinil imprimible ay si hermosa ¿sabes qué? que bueno que me escribiste porque justo te voy a escribir yo a ti me llegó ya un paquete este justo te voy a escribir esta media se lo hice de abajo ya tenemos de abajo y de arriba ¿verdad? excepto este de acá arriba te iba justo a escribir Trixie ahora ya tenemos como lo de afuera ¿verdad? lo que viene siendo como el diseñito como este entonces ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a dividir a la mitad o sea de aquí de arriba de donde tenemos el margen lo vamos a dividir a la mitad como si hiciéramos un triángulo y ahí nosotros podemos hacerle no sé por ejemplo tipo triangulitos entonces yo lo que haría es irle haciendo así como está la mitad le voy a ir haciendo como unos triangulitos dejo un poquito de espacio y le hago otro dejo otro poquito espacio y le doy otro corte dejo otro poquito entonces así ustedes van a ir dejando espacio poquito a poquito les digo no son triángulos perfectos ni hay una medida exacta lo único que estamos haciendo es lo dividimos a la mitad y le vamos a cortar unos triangulitos sin llegar hasta la esquinita acuérdense sin tocar el margen y ahí va el primer corte ¿verdad? el primer como diseño de estos como de cuadraditos vamos bien todavía ¿verdad? no me he ido muy rápido ahora igual lo van a hacer pero lo van a hacer del otro lado ahora lo van a doblar para el otro lado y le volvemos a hacer otros triangulitos sin tocar el margen de arriba le van dejando espacio y le van cortando pónganme unas tijeritas los que si están conmigo cortando o unos ojitos nada más los que están viendo aquí no le voy a tocar en esta esquina y le voy a seguir cortando aquí o sea no voy a tocar donde corté y luego me voy a seguir acá otros triangulitos ok por ahí están viendo aquí esta es nuestra parte de arriba entonces ya tenemos una como tache ¿verdad? como una crucecita podemos hacerle una estrella y lo haríamos como de aquí arriba y de aquí abajo ya que hicimos de las dos esquinas ahora la vamos a partir a la mitad y vamos a hacer lo mismo sin tocarle nunca el margen de hasta arriba aquí por ejemplo no toco el margen y me salto tantito para no agarrar del margen me salto la esquinita el centro mejor dicho ahí ya quedó y ya nada más nos faltaría el de en medio ¿verdad? el de aquí igual le hacemos aquí en medio pueden ser tan grandes o tan chiquitos como ustedes gusten o sea les digo no hay aquí es 100% a su gusto y a como los vaya saliendo si nosotros lo usamos por ejemplo para cuando es día de muertos se pone en la ofrenda en el día de la independencia de México también lo ponemos pero se usa color verde blanco y rojo como para una fiesta pero en general si es como para día de muertos y para día de como para decorar es como para decorar miren este es como un diseño ahí como puros como cuadritos ¿verdad? ya ustedes lo tendrían que agarrar de aquí del hilito si como una fiesta mexicana también mi tendedero hola blue jay no es cierto la que me saludó fue Roxana si como de una fiesta mexicana o sea pueden ser como muchas cosas ahora otro diseño igual acuérdense sin sin que toquen la nuestro margen que es como lo más importante aquí por ejemplo igual le podemos hacer como las orillitas esas se las hicimos nada más doblando los que van entrando lo que hice fue doblarle para arriba este lo va a hacer como más triangular las dos esquinitas no te avisó si me dijeron varias personas me dijeron que no les avisó no sé por qué no les haya avisado a muchos eso se los hice todavía más marcados o sea esto se los hice como curvitos y este se los hice como más marcados a mí sí me avisó ay no no sé qué raro hay gente que sí le avisa y hay gente que no se me hace súper raro cómo vamos a ver llegaremos a 30.000 likes ahorita les enseño mi decoración a los que no alcanzaron a ver mi decoración de allá afuera quienes se alcanzaron a ver mi decoración pónganme un globito los que sí vieron aquí igual por ejemplo también lo podemos hacer como atravesados a mi hijo si vienes no me avisó sí les digo a veces se avisa y a veces no es súper raro ahora le estoy haciendo como medio como medio circulitos que los van a hacer como tipo circulitos lo vi acabo de llegar no los vieron pero nada más acabo este y ya les enseño hoy se acabamos temprano miren estamos tenemos 10 minutitos ahí por ejemplo eso es así como unas tipo gotitas ¿verdad? y ahora lo que vamos a hacer es en lugar de nada más darle como al revés como por ejemplo lo opuesto a lo que hicimos en este caso le hicimos como una esquina lo que vamos a hacer es seguir este diseño pero hacerlos como más chiquitos entonces en lugar de nada más dividirlo aquí a la mitad lo que voy a hacer es hacerle como un margencito darle como un poquito de margencito y le hacemos otros medios circulitos un poquito más chiquitos como unas tipo gotitas como les salga les digo no hay error ni algo feo es como su diseño y les va a quedar bonito igual lo pueden hacer como chiquitos como unos tipos circulitos chiquitos me encanta ver que cocino si muchos cocinan a esta hora estamos en la hora yo saben que que tengo hoy visita porque vamos a poner la ofrenda con mi amiga Nisa entonces hoy necesito si acabar tempranito para tengo que cocinar y vamos a poner la la ofrenda y vamos a poner la ofrenda ay Dios lo estoy haciendo bien cerquita no le di casi espacio en ese ahorita no estoy volteando vas a ver tan fácil ya eché a perder varios papelitos y así le van a ir haciendo como las como margencitos pueden ir haciendo uno por uno inclusive podríamos como doblarlo ahorita ya le hice como ese verdad le tendrían que hacer del otro lado pero si lo doblamos le podemos hacer como un par al mismo tiempo entonces déjenme les enseño aquí esta es nuestra base donde lo vamos a pegar esto no es apto para impacientes no tiene que ser muy pacientes a la hora de hacer este todas sus manualidades tienen que ser muy 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 pacientes aquí por ejemplo le estoy haciendo como un tipo acordeón si se alcanza a ver verdad le estoy haciendo como un tipo acordeón para que cuando corte corte varias tapas al mismo tiempo nada más tengan mucho cuidado de donde están cortando aquí por ejemplo si yo le hago un corte aquí se me van a cortar tres tiras al mismo tiempo ven de o sea de un acordeón que hice se me cortaron tres o sea así de igual manera ustedes le pueden hacer del otro lado nada más con mucha paciencia así igual de manera le van a ir haciendo unos pliegues como tipo acordeón donde se van a ir duplicando nuestros cortes entonces en lugar de hacerlo uno por uno al doblarlo nosotros le hacemos varios cortes de una misma pasada y así como estoy haciendo como gotitas o cuadrados o rombos o rectángulos pueden hacer triangulitos o pueden hacer círculos todo va a depender de la precisión que tengan ustedes al cortar si vieron como hice de varios cortecitos salió entonces lo único que pasa con el papel china o con el papel hecho a mano es que vamos a tener todas esas rayitas ¿verdad? de esas marcas mientras más marcas le hagamos más se va a arrugar nuestro diseño vamos a hacerle esta de aquí es más o menos aquí ya nada más quiero acabar este para salir y enseñarles hola Lourdes Tupperware miren ¿se entendió? ¿se entendió como esto de los cortes cuando uno hace como un tipo acordeón? déjenles enseño pónganme pónganme porque no los veo ya que me escriban sí ya ya se acabamos miren vamos les voy a enseñar mi decoración sí claro lo pueden planchar lo pueden planchar para quitarle las arruguitas porque así le quedan bastantes arruguitas miren estoy esperando ya que lleguen aquí las criaturas pero no llegan o algo como que va saliendo ¿no? a ver si vienen las criaturas porque miren tengo aquí lleno de dulces y no no vienen miren tengo para regalar y para regalar pero no no vienen eso me troma de niña espérenme déjenme les doy la vuelta ay ya vieron mi tiradero listo pues ya quedó la clase express de papel picado de de papel picado de papel de china y el papel picado con cartulina pueden hacer con esto aretitos pueden hacer un diseño para una camiseta para una gorra este se pueden hacer muchas cosas con esto de papel eh papel picado no me he ensuciado ¿verdad? con iti no van con iti no van a venir nadie de quien me disfracé pueden adivinar les hice un videito de hecho sexy cuban les hice un videito de quien de México me trajeron una vez unas paletas que por fuera son picantes y poco a poco se vuelve dulce mmm de que había hay de mango hay de no no soy chaplin es que no traigo mi saco ahorita lo ven si ya adivinaron por ahí hay varios dulces que pican de hecho le estaba le estaba contando a mi amiga Nisa Liji si compramos dulces mexicanos pero si de por si no vienen niños por dulces si de Mary Poppins ándale de mango gracias por tu tiempo gracias si de sandía de elote a mi me gusta mucho una que se llama rocaleta que es como un circulito y tiene muchas capas son como 7 capas pero termino bien escaldada de la lengua el otro día me comí una y terminé toda escaldada capulina ay no me van a traumatizar Blue Jay rocaleta dije mal rocaleta como le dije quiere dulces yo quiero dulces quiero ir a pedir dulces pero bueno chicos me despido les mando les mando un abrazo bien grande besos bendiciones que se la pasen muy bien disfruten si no si no festejan Halloween que festejen Día de Muertos yo ya me voy a hacer mi tengo que poner mi ofrenda y dejar todo listo para la ofrenda porque la pongo el día de hoy este y a ver a salir a ver si vienen los niños a pedir dulces por la paleta ah si la paleta yo no la puedo acabar me la muerdo no yo si me la acabo y termino con la lengua deshecha te mando a mi hijo si préstenme una criatura porque quiero pedir dulces pero bueno les mando besos abrazos bendiciones disfruten mucho es una de mis fiestas favoritas el día de hoy así que voy a terminar todos mis pendientes y mañana les subo un videito de mi de mi ofrenda a ver si tienen ofrenda súbanla al grupo para que yo las vea les mando besos happy Halloween nos vemos mañana a las 3 de la tarde vale que estén muy muy bien besos y bendiciones a todos bye 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 a todos happy Halloween